El día de hoy vamos a intentar conseguir una victoria solo con el loot de los dirigibles Como no suena tan complicado, lo que vamos a hacer es solo escoger un dirigible para lograrlo Recuerden dejar su poderoso like y suscribirse con la campanita si les gusta mi contenido Ya se la saben baby, utilicen mi código ROTREXYTE cambiándole por un 3 a la hora de hacer sus compras en la tienda Y ahora si que si, vamos con el desafío baby El reto del dirigible este pelino como le llamen ha comenzado Gente solo podemos ganar con armas que consigamos aquí arriba Y no, no está reproduciéndose el video más rápido Simplemente los estoy trolleando Vamos a caer aquí arriba Podemos llevarnos esto Y creo que nadie viene a molestarme ¿verdad? Genial Hay un tipo por allá Hay que lootear todo lo que hay en este lugar gente Porque cualquier arma me puede servir Todo lo que esté aquí arriba es válido O sea este sniper no me lo voy a llevar Pero realmente si es válido Al menos que matemos a alguien con un sniper Continuemos gente Hay que buscar unos minardos Creo que están los bots aquí Van a estar de molestones Entonces vamos a matarlos de una vez rápido Podemos llevarnos las armas que estén En los cofres de la orden imaginada ¿no? Que normalmente son los que son más chetaditos Por el momento chicos Este es nuestro loot Pero no crean que nos vamos a conformar Obviamente Ah ok Bueno, bueno, bueno Ya tenemos una verde De las que me gustan Vamos a ver si por acá Gente de pura casualidad Me sale algo chido Dime que sí hermano Ok, lanzacohete Yo creo que me lo llevo en vez del sniper La neta en este modo de juego Creo que es un poquito mejor Están disparando a alguien Vale, aquí hay un tipo 27, 27 Crackeado white Vamos A un tiro Puntería gode Gente Aquí hay otro Aquí hay otro No crean que no lo vi Vamos Nice Dos eliminaciones chicos Bueno, bueno Ya tenemos dos kills Al comenzar la partida Si no me equivoco Me faltó un cofre arriba De la orden imaginada Aquí Ah, ok Una escopeta No Estamos en el modo juego de fortnite Sin construir La neta Las escopetas no sirven mucho Vamos a abrir este cofre también El mismo subusil Me lleva la tostada La neta Que mala suerte Caja de munición Luego aquí salen escudos Y cositas Uy, escopeta Yo solo quiero encontrar Una mejor variante De las armas que ya tengo O si se puede Uno de los nuevos subusiles Hay un último cofre Gente Hay un último cofre Y escopeta No, GG No quería escopeta Vale Hay que dispararle al perro Crackeado al perro Aún aval el perro Eliminado el perro Genial Aunque sea verde Estamos destrozando Ah, que hay dos cofres Por acá también Claro, claro, claro Vale la pena ir a agarrarlos gente Que quedan 40 en la partida En este momento chicos Así que Bueno Vamos a agarrar este cofre Acá no me gusta la neta No me gusta demasiado Y aquí me salió uno azul Un sniper No, GG Mi última salvación Es ese cofre Que vamos a lootear Y sería el loot Que podemos llevarnos de aquí A lo que resta De la partida ¿Verdad? Lo deberíamos de encontrar En cualquier momento Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Y... ¡Listo! Cofre secreto baby Lo agarramos Bueno Escudo grande Este es mi loot Con el que tenemos que ganar la partida Las curaciones Van a parte De las curaciones Puede ser lo que sea gente Pero Tres eliminaciones Recuerden que la forma Más fácil de ganar este reto Es manteniendo la altura Siempre ¿Verdad? Así que me voy a mantener Por aquí arriba Si vemos a alguien Obviamente vamos a dispararle Que por el momento Todo está muy tranquilo Vale, me está marcando un carro Ok, hay un enemigo acá Vamos Crackeado Uy, se crackeó Se crackeó ¡No! Se va a escapar en el trailer Realmente no me puedo llevarlo de aquí O sea, yo dije que era un dirigible Siento que dos realmente ya no sería un reto Sería como una partida normal ¿Están de acuerdo? Vamos Vamos Dime que le da, por favor Dime que le da Y le hace bastante daño Ahí va la bala Ah Qué desgraciado Veintiséis Buena Veintiséis Treinta y nueve Cuarenta Crackeado ¡Vamos, hermano! ¡No! ¡Me robaron la kill! ¡Ah! Yo ya lo había crackeado Me merecí esa kill definitivamente Vamos Uy, 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 uy ¡Hermano! Reventadito Y tenías ese fusil morado, güey Tienes el que me gusta Y no me lo puedo llevar O tal vez ¿Acaso nadie se da cuenta? GG, gente No me lo puedo llevar Vale, el pescado sí me lo podría llevar Es curación Pero prefiero la niebla Sinceramente ¡Qué dije, gente! ¡Vale, hermano! ¡Adiós! Recuerden que en este modo de juego Al no poder construir Debes de mantenerte Mucho más alerta De lo normal Sigamos avanzando Tenemos que ganarla Únicamente doce personas vivas Ya llevamos cinco eliminaciones Nos curamos con esto Para ir a full vida De balas no vamos nada mal, eh Como se pueden dar cuenta Y podemos caminar Al siguiente dirigible Veintiséis 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 ¡Ah! Se quedó a nada Se quedó a nada ¡No, hermano! Literal Se quedó a nada Podremos ir a pelearle Veintinueve muerto Nice ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, me voy a curar Y tenía un arma mítica, gente Que obviamente No me puedo llevar Y creo que se cayó Un poco de loot Hay alguien más abajo, eh, chicos Vale, muerto ¡Ya! ¡Nice! ¡Let's go, baby! Y aquí arriba del dirigible Somos god Literalmente No, que no me disparen a mí El sándwich Vamos Ok ¡Ahora sí me dio miedo eso! Casi me matan Hay que mantener la altura Y este tipo Fue el que me hizo El sándwich La otra vez Que viene siendo hora De que se muera Que le entre una bala Por el techo, güey Ah, ¿verdad? Sígueme haciendo sándwiches, hermano ¡Ay! Perdón Lo ideal sería quedarme arriba Pero más arriba Vale, uno aquí caminando Veintiséis 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 Crackeado White Uy, uy, uy Reventado Reventado Es que la puntería Lo es todo, güey Yo sé que le estoy campeando Un poco, chicos Pero tienen que entender Que no quiero perder Esta partida, ¿verdad? Únicamente seis personas vivas Vamos Crackeado White Se acaba de cerrar En el cepil En el punto, güey Vamos a matar a este tipo, güey Ahí está Muerto Nice Me la jugué un poquito, chicos Pero estaba seguro Que al matarlo Esto se iba a poner Mucho más fácil Me voy a poner el pescado Y me llevo las chelas ¿Vale, gente? ¿Dónde están todos? Esa es la pregunta verdadera Yo sé que aquí arriba Conmigo ya no hay nadie ¡Hala! Una de las doctores ¡Loon! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Hola, hola! Ok, solo la voy a guardar En la tienda de campaña ¡Ja, ja, ja! Literalmente Eso es válido No maté a nadie No le hice daño a nadie ¿Están de acuerdo? Venga, Rotrex Otra kill más ¿Vamos? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Let's go, baby! Creo que vamos a tener Que bajar pronto, gente ¡Vamos, come on! Empieza a destruir todo a Rotrex Vamos a dispararle Vale, uno versus uno 28 de daño a ese tipo Empezamos a matarlo Con misiles, güey No va a tener tanta escapatoria Tenemos que bajar, gente Y justamente la colina Es el mejor spot Venga, venga, venga Lanzamos uno de estos 43 Crackeado Crackeado Nice ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡El reto de luz del dirigible Se ha completado Y literalmente casi ganando Desde un dirigible, gente ¡Vamos! 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 ¡Vamos!